La historia de esta obra se remonta hace mucho tiempo, hace más de 40 años. Surgió como un dibujo, un simple boceto, y con el tiempo este dibujo se fue transformando, fue variando su aspecto. Este dibujo sirvió en un momento determinado como portada de un libro de poesías de Gregorio Kohn. Y ya mucho más adelante, para finales de los años 60, para el 68, ya en aquella época mi taller se había convertido un poco en una carpintería, donde las figuras las recortaba sobre la madera y superponía sobre los fondos, con lo cual entonces estaba haciendo trabajos en varias dimensiones. Ahí comienza, digamos, el origen de esta escultura. Fue en ese momento, en el año 68, que estaba exponiendo estas obras, cuando pasó un crítico de Madrid, un crítico de arte de Madrid, y se interesó por la obra y me invitó a venir a España a exponer. Desde entonces me he radicado aquí en España, y es curioso que esta obra que él había visto y que yo estaba exponiendo, sea la que al final termina siendo la escultura en hierro ya definitivamente transformada. Un día que va a venir este señor, Horacio Elena, y me llevó un dibujo a ver si yo podía hacer una escultura que le habían demandado a él. Y bueno, bueno, lo voy a mirar y sí, sí, no había ningún problema, le voy a decir que sí. Al principio, al ver el dibujo, a mí me semblaba mucho más fácil de cuando empecé a ver lo difícil que era, ¿no? Al comenzar, llavors, pues bueno, tratas, bueno, ¿cómo pueden tener eso? Pues bueno, demanemos la plancha de corten, en un taller que tallen en láser. Llavors, al láser, em van hacer las planchas, con unas plantillas que nosotros les vamos a dar. Llavors, ya me van arribar aquí las planchas y me han dicho, bueno, ahora, todavía lo veo más difícil, esto. Porque, claro, ¿cómo juntamos las dos caras para trabajar en el medio? Bueno, pues, comencemos con una plancha de cortenía más prima, haciendo los dibujos, por una parte, y que va a ser bastante difícil, doblegando las planchas y todo. Al poner a la otra sobre, pues, llavors, tienes que ir ayudando con sergents y cosas, para ir colocando todo bien, ir soldando, quiero decir, duro y do la feina que va bien. Y entonces no eran las planchas solas, pues también era la estructura interna que porta dentro, ¿no?, que s'aguantan además con un peo, pero a dalt está, todo está ple de una estructura por dentro, con tubos estructurales, para que no tenga movimiento. Entonces, el equipo que tenemos aquí, el Marcos, un niño que ya hace seis años que lo tengo aquí, pues también ha aculubado muy bien, lo ha hecho muy bien, con mucha paciencia, y es el que más o menos se ha encargado de soldar, llimar y todo, pero tengo mucha paciencia para llimar los cantos, que quedessin vios. La plancha que se ha hecho servir es una plancha corten, que es especial para hacer esculturas, que agafa un to de robell y a la técnica lo que dicen es que no se enrobella más que 5 milímetros a los 25 años. No, 5 milímetros no, cinc décimas de milímetro. De un y dos la feina que va a haber, pero bueno, ahora al ver la acabada pues estoy muy content, ¿no?, de haberla afectenme. El lugar escogido es una esplanada, que muy pronto será remodelado, la esplanada de la ermita de San Sebastián, justo en frente al mar, y por eso el nombre de la escultura, Dona Miranda del Mar. Hay un juego en la base como si fuese una pequeña onda, una ola, que siempre veo desde el balcón de casa a la gente cuando se acerca a la orilla y juega, hace ese juego con la ola, ¿no? O sea, la ola se retira, se acerca, y cuando la ola se acerca, pues ellos se retiran. Es un poco la idea también de esta escultura, ¿no? O sea, esa ola, esa dona, esa mujer parada sobre una ola. Un poco el motivo de esta escultura es que yo hace 30 años, y ella vivo en Sitges, 30 años que vivo en el mismo barrio, en la misma casa. He sido muy bien acogido por todos los silletanos, solamente he recibido muestras de afecto, de cariño, de comprensión, y de alguna manera, esta es un agradecimiento hacia el pueblo de Sitges, el poder ofertar esta escultura. Hace 45 años ya vivo con mi compañera Carmen. Ella siempre ha estado a mi lado, y es por eso que quisiera dedicárselo a ella, en especial. Aquí esta obra es para tú, Carmen Chuchy. Gracias. 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 Gracias.